Esteban González Cláudia Valera Olga Saldaña ¿Su parentesco con los novios? Sobrina ¿Algún deseo que le quieran enviar a los muchachos para ahora en su boda? Que Diosito los bendiga, nos cuide mucho Que suerte Que les vaya bien Ok, que disfruten la fiesta, adelante Muchísimas gracias ¿Sus nombres? Melisa Jorge, Jorge Enrique Saucero ¿Qué? Tere ¿Son ustedes primos que son amigos? Amigos Ok, adelante Hola, yo soy Tere, soy tía Tía, ándele ¿Alguna anécdota que nos pueda contar de la muchacha? De la muchacha que canta muy bonito Sí, bueno, eso ya lo sabemos todos Claro, sí, sí Bueno No, muchísimas gracias Que disfruten la fiesta Eva Guadalupe Meléndez de Saldaña ¿Usted es la abuela de? Eva Carolina De Carolina Soy su prima Su prima Ándele ¿Alguna anécdota o algún pensamiento que nos quiera enviar para la feliz pareja? Ay, pues les deseo lo mejor del mundo Que sean muy felices Que se quieran mucho Y que duren muchos, muchos años de casas Porque yo duré como cerca de 50 años Entonces quiero que ellos también Bendito Dios Bendito Dios Y yo creo que es lo que todos le deseamos a Iván y a Caro ¿No? ¿Tu corazón algún mensaje que les quieras enviar? Pues que sean muy felices y pues ya Bienvenidas a la fiesta Gracias Que la disfruten bastante Pues estamos aquí ahora los tres Alex, Indy, un servidor, Reinaldo Y seguimos recibiendo gente, Alex Pues bien contentos Es mucha gente bonita Familiares, amigos de los invitados Esta noche Estamos bien contentos de estar aquí en Authentic Red Carpet Ser pues parte de este movimiento Lo que es la gran unión entre Iván y Carolina Grandes amigos Que sin duda vamos a pasar una de las noches más espectaculares Llenas de romanticismo Llenas de felicidad Llenos de cumbia Llenos de balada pop Estamos bien ansiosos porque ya los novios pasen por esta alfombra roja Cindy Quiero que vean el vestido de Cindy Nuestra gran amiga Una vuelta, Reinaldo por favor Vuelta, mira Y seguimos viendo allá tras fondo a los invitados que siguen llegando Reinaldo Cindy, ¿Qué palabras tienes? Claro que sí Ahorita vamos a proceder a pasar a los invitados Para preguntarles un poquito Pues si son familiares, vecinos Algunas palabras que quieran darle a los novios Grandes sorpresas Tres bandas impresionantes Que es donde han estado trabajando Iván y Caro Y van a estar alternando por aquí Aparte de la banda gitano Bueno, pero viene también de la misma empresa Que es donde han estado trabajando ellos Viene América, viene banda Metrópoli Vienen elementos que se van a estar subiendo también ahí A darles todo su talento A aportarlo para que esta fiesta sea lo que debe de ser Un magno evento Así es Así es Claro que sí Bueno, pues seguimos recibiendo gente, Alex Vamos a ver Aquí me voy a detener tantito Porque resulta que este caballero Resulta que este caballero fue el que trajo a los novios ¿Verdad? Así es ¿Cómo te llamas? Carlos Ibarra Carlos Ibarra Carla Riojas Carla Riojas ¿Tienes algún parentesco con los novios? No, muy buena amistad Si eso puede ser parentesco Claro Sí, al fin y al cabo A lo largo de los años Se convierte en parentesco ¿No? De alguna manera ¿Alguna anécdota que tengas En relación a lo que ha llevado el evento? ¿O de mucho antes? Híjole, de mucho antes Muchísimas, hermano No termino Y tú sabes a lo que me refiero Pero no Nada más que puros Puros buenos ratos Mucha buena amistad Muchos Buenos deseos Muchos buenos deseos para todos ellos Una vida interna llena de Muchas bendiciones para ellos Que disfruten la fiesta Muchísimas gracias Hasta luego Aquí nos estaremos viendo Patricia Saldaña de Barrios Somos tíos de la novia Ay, pues de todo corazón Que Dios nuestro Señor Los bendiga mucho Que se ve que son un Que van a formar una pareja muy bonita Y que Dios los colme de bendiciones Que siempre Siempre se den el lugar Uno del otro Siempre esté primero él O primero ella Siempre Grandes consejos Muchísimas gracias Que disfruten la fiesta Muy amable Hasta luego Pues Que tengan una vida muy feliz Sabe Mi prima Que la quiero mucho Y pues Que los queremos mucho Y les deseamos lo mejor a los dos Muchísimas gracias Que disfruten la fiesta Hasta luego Yo pues Les deseo lo mejor Que Dios les dé mucha felicidad Muchísimas gracias Muchísimas gracias Que disfruten mucho la fiesta Hasta luego Pues bueno A ella le encanta cantar Hasta la fecha le encanta cantar Y pues bueno Yo creo que eso sería Lo más representativo de ella Exactamente Siempre hermosa Cante y cante Perfecto Que disfruten la fiesta Muchísimas gracias Hasta luego Paloma Gutiérrez Oscar Zamarrón Cuando en el Papa Bill Caro se va a acordar muy bien Que nos andábamos yendo sin pagar En el Nos alcanzaron en la puerta Sí Muchachitos Y Caro y yo Todas penadas De que la cuente Y que este y que el otro Porque No se han puesto de más Algo así Entonces De que no hombre Ya Órale Luego le voy a correr Y ya o menos fueron De que para adentro No se caí contando todo Y así Bueno Grandes momentos Al fin y al cabo A todos Que Ya todo el mundo nos ha pasado En algún momento ¿No? Este Muchísimas gracias Que disfruten la fiesta Y que se la pasen bien Hasta luego Gracias Yo Vanessa Vanessa Enrique Enrique Pues alguna anécdota Recuerdo cuando ganó La La copa Bueno el concurso De Miss Universo Ándale Bueno no Miss Universo Del La Miss El concurso de la Miss De la Universidad Así es Y pues bueno Nos tocó asistir a A la premiación A la coronación Y estuvimos Yo creo que esa fue La Una de las De las tantas Anécdotas que tuvimos Definitivamente Iván Se llevó un premio grande ¿Verdad? Sí, 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 sí ¿No? Y se llega ¿Su nombre? Alan García Alan García Stephanie Stephanie Pues lo mejor Este Nuestros mejores deseos Que les vaya muy bien En esta nueva etapa Que comienzan juntos Y nada Muchísimas gracias Que disfruten la fiesta Hasta luego ¿Qué tal? ¿Su nombre? Nidia Saldaña de Torres Rubén Torres ¿Su parentesco con la pareja? Es mi sobrina Ándale ¿Alguna anécdota O algún pensamiento O algún pensamiento Que le quiera mandar? Ay, este Pues estoy muy contenta Le veo su sonrisa Muy feliz Como cuando estaba chiquita Ahorita que la veía Ya convertida en una mujer Muy contenta Muy feliz con su pareja Me acordaba De cuando era chiquita Y usaba sus moños Y sus vestidos Con Así hermosos Así Con holanes Y Hacíamos pijamada Les hacía Yo les hacía pijamada Cuando era chiquita Y se desvelaban Hasta las 10 de la noche Muy hermoso Hermosos recuerdos Sin duda Así es Que disfruten la fiesta Muchísimas gracias Buenas noches Híjole No Ay, no lo he entrevisto No, ¿para qué? No No es cierto ¿Cómo estás, señorón? Bienvenidos ¿Cómo estás? Bien Gracias Grandes amigos ¿Qué podemos decir? Dígame usted No, pues muy contento Participar el día de hoy En esta gran noche Para ellos Es un placer Cuando un amigo se casa Pero cuando son dos amigos El placer es más grande Definitivamente Doble placer, ¿no? Así es Que sean muy felices Les deseamos mucha suerte Muchísimas gracias Igualmente Ahorita nos deschongamos Allá adentro ¡Eso es! Vamos hablando, hermano Gracias Hasta luego En este momento Ya están empezando A arribar los artistas Perdóname la vida Ok Señor Ahora sí Mauriciote El señor Acá también Hola Cantante No, no, no Está Ahora sí Es una noche de gala Lo dije desde un principio Y lo sostengo Así es ¿Qué deseos tienes Para Iván y para Caro? Para Iván y para Caro Bueno Yo obviamente Bueno Que estén llenos de bendiciones Y espero que Dios Ilumine su camino Donde quiera que vayan Déjame te digo Que Iván Es uno de los mejores cantantes Que yo he conocido Y gracias a que Yo canté con él En un proyecto que tuvimos Empecé a parar oreja Y dije Así es como debemos de cantar No como yo gritaba anteriormente Es un hermano para mí Lo quiero bastante Excelente cantante Y excelente ser humano Definitivamente Así es Iván Que te la pases muy bien Que seas muy feliz Que tengan un matrimonio excelente El matrimonio es difícil Pero Échenle muchas ganas Que sean muy felices No hay un matrimonio Que no sea difícil Es la sal y pimienta de la vida Así es Hermano Estamos Bienvenido a la fiesta Hermosa Hasta luego Pásensela bien Que ahorita nos deschongamos Todos allá adentro No le cambien De artistas Porque desde el momento En que dos artistas Están casando Usted ya se imaginará A los invitados El señor Rubén Salas Excelente cantante Compañero y gran amigo De todos nosotros ¿Qué le puedes decir A la pareja hermano? Que les deseo lo mejor Que sean muy felices Me da mucho gusto Una pareja Unida que ya tengo El gusto de conocerlos De ese tiempo Y simplemente Que les deseo Lo mejor Adelante ¿Algún pensamiento Que quieras enviar? No Lo mismo Lo mismo Adelante Que disfruten la fiesta Ahorita nos vamos adentro hermano Que te la pases bien Cuídate Hasta luego Su nombre señor Adolfo Rodríguez Rodríguez Adolfo Rodríguez Rodríguez Usted es el papá Del novio Así es Y todos queremos Agradecerle Porque definitivamente Ha creado usted A una persona Sumamente especial Un amigo De todos nosotros Y este Y realmente Es un momento Maravilloso Que estamos pasando Aquí Sus impresiones Señor Cómo estuvo la boda Qué le parece Cómo se siente Hasta ahorita De maravilla Está bastante bien ¿Algún deseo Para la pareja? Pues lo máximo Lo mejor Para ellos Que Dios Los bendiga en todo Muchísimas gracias señor Es un verdadero placer Conocerlo Muchas gracias Señor Su nombre Adolfo Rodríguez También Hermano de Iván Hermano de Iván Bueno lo mismo Qué te puedo decir ¿Verdad? Qué tal Cómo se siente No, no Excelente Todo muy bien De maravilla Este Y pues los mejores deseos Para su novia de Iván Y para él Soy su hermano Mayor Este Y ya era el último Que faltaba por casarse Así que ya El reintegro Dicen Ya era hora Ya era hora Sí Hasta que salió No No, no, no Muchísimas gracias Sí, no Definitivamente Un excelente ser humano Muchas gracias Oye, ¿qué crees Reinaldo? Pues el momento más esperado De esta alfombra De Authentic Red Carpet Le recomendamos la página www.authenticredcarpet.com Ya están por venir Los grandes Los que estamos esperando Los amigos Los grandes amigos Los invitados de honor Los motivos De la noche Vamos con las dos grandes estrellas Que todos nosotros Estamos esperando Iván y Carolina Y bueno Pues a ver A ver A ver Qué tal Qué tal se pone Este fiestón Que promete ser Definitivamente El evento Del año Sin duda Un evento Que fue planeado Con mucho cariño Con mucho respeto Acabamos de ver Imágenes de la abuela De Carolina De los abuelos Del papá de Iván De todos los tíos Las tías De todos aquellos familiares Que de alguna u otra manera Se dan cita Porque es un momento importante Cada uno Llegamos a esta etapa Y estamos bien contentos De ser partícipes De este gran evento Y esta noche Mi hermano Reinaldo Un placer esta noche Haber estado Igualmente Conociendo contigo Llevándote las cápsulas Ahí Y pues Démosle bienvenida A los novios Claro que sí Por favor Venga la feliz Vamos a acercarnos A la pista de baile Vamos a acercarnos A la pista de baile Eso es Muy bien Queremos energía El aplauso fuerte Para la pareja Más feliz del mundo Con ustedes Los novios Vengan el aplauso Más feliz del mundo ¡Vengan el aplauso! ¡Que se escuche el aplauso fuerte! ¡Que se venga! Este tema Es un tema Que compuso Iván Para Carolina Vamos a invitar Un fuerte aplauso Dedicado precisamente Para ella Y cantado por él Grabado Pero cantado por él Todo lo hizo Iván Especialmente para Carolina Que se escuche el aplauso fuerte Por favor Que bien merecido lo tienen ¡Bravo, Iván! ¡Bravo! ¡Bravo, Iván! Entre tus brazos Yo me siento Capaz de hacer cualquier locura De caminar en la luna Y en pleno invierno Hacer que vuelva A florecer Entre tus brazos Ya no hay duda Ya no hay duda Tú eres la vida Imagen de amor Si no te hubiera conocido Si no te hubiera conocido Lo que sería yo Entre tus brazos Todo es posible No hay fronteras No hay fronteras No hay malgras Solo existe la imaginación Contigo Me siento libre de vivir Cada paso que no hay duda Cada paso que yo doy Es por tenerte Junto a mí Entre tus brazos Que nace el niño Que nace el niño Que hay en mí Tú completas de existir Es la línea de mis ojos Tú eres para mí Entre tus brazos Todo es posible No hay fronteras No hay barreras Solo existe la imaginación Solo existe la imaginación Contigo Me siento libre de vivir Cada paso que yo doy Es por tenerte Junto a mí Entre tus brazos Renace el niño Renace el niño Que hay en mí Tú completas de existir Eres la línea de mis ojos Eres para mí La luz y la melombra La fuerza que me da valor El deseo de tenerte Entre tus brazos Nuestro amor es algo Difícil de explicar Todo más allá De la razón Entre tus brazos Entre tus brazos Y la línea de mis ojos Eres para mí Eres para mí Eres para mí Eres para mí Iván En el siguiente tema Quiero que le demos un... En el siguiente tema Quiero que le demos un... ¿Vale? 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 Gracias.